Sí, me refiero a una libreta donde escribir, una libreta, un lápiz, no sé, son colores, una tijera, esas cositas que siempre tenemos por la casa. Nada, va a ser un ejercicio bien sencillo. Yo les voy a dar una frase y así vamos a empezar, ¿sí? Ok, vamos a dejar entrar a... ¡Oh! Hola Claudia, ¿cómo estás? Hola Lina. Wow, thank you for coming. This session will be a Spanish-English or Spanglish. Let's go to see. Mostly the people who subscribe already speak Spanish, so let's go to see how it's going. Alright. Oh, I am so grateful you are here. Really grateful. Thank you so much. Thank you so much. Thank you. Well, primero para empezar, vamos a hacer un ejercicio de respiración. Let's go to breathe. Connect. Let's go to sit down or stand up. I like to be stand up there working with you. Let's go to stand up. Put your feet in the floor, feeling the floor. If you are who is hot, it's fine. It's okay. Vamos a ponernos, respirar, vamos a relajarnos y vamos a hacer un ejercicio de respiración. Let's go. Un minutico. Solo un minuto. In heels. Exhale. Agony. 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 Tinha. Agony. 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 vamos a soltar todas las tensiones muy bien muchas gracias muchas gracias por hacer este ejercicio este ejercicio nos conecta aunque estemos lejos nos conecta y nos pone más cerca primero quiero agradecerles por estar aquí quiero decirles que estoy súper feliz de celebrar nuestro mes de la herencia hispano latinoamericana, hispanohablante es algo bien importante para mí como cubana como escritora, como artista y como ser humano es lo primero que debo decirles gracias por querer inculcarle a sus niños la palabra en español o en el idioma que ustedes hablan en casa su mother tongue ok gracias por eso me aprecio mucho eso vamos a empezar como les dije vamos a hacer un ejercicio de un viaje un viaje a través del mapa aquí tengo un mapa pequeñito del mundo si lo pueden ver vamos a pensar porque los mapas son como dice esta frase que me encanta de Gerardus Mercator maps are the eyes of the history los mapas son el ojo de la historia y de eso se trata de contar nuestras propias historias de contar de donde venimos de donde va a donde vamos y quienes somos a través del mapa de la geografía y y nada es que todos estamos como hispanohablantes o latinoamericanos o hispanohamericanos todos tenemos un background con muchas muchas historias con muchas muchas capas sociales y y del mundo y de eso queremos queremos hablar por ejemplo en mi casa aquí yo tengo un mapa mezclado entre una ciudad a la que llegué aquí en Canadá Halifax Nova Scotia y Toronto este va a ser como mi mapa de historia y vamos a hablar aquí para este ejercicio utilicé el mapa del que son muy buenos y tienen un papel muy bonito y son fáciles de cortar lo primero vamos a hacer un pre-writing eso quiere decir vamos a poner nuestras ideas nuestros en el papel que vamos a hacer vamos a pensar primero de que queremos escribir si de que queremos escribir vamos a escoger el lugar en los personajes si lo vas a contar en primera persona o en segunda persona o en tercera persona o si lo vas a contar desde el punto de vista de un animal la que tu gato tu conejo o tu caracol o cualquier animal que ustedes sean su perro y luego vamos a escoger las palabras porque las palabras son bien importantes cuando escribimos por ejemplo yo tengo una lista de palabras en español que amo y que tienen mucho significado para mí entonces pongo una lista de todas las palabras que me gustan y que que me gustaría ver en mi en mi historia eso se llama pre-escribir organizar y luego vamos a a usar nuestro notebook nuestro libreta o una hoja de papel y tu lápiz preferido tu color preferido y así vamos esposando la historia para este ejercicio les voy a dar 10 minutos para poner todas las palabras que ustedes quieran para hacer la presentación quién va a hablar en qué tiempo van a hablar qué tipo de mapas vas a usar si va a ser un mapa actual si tienen en casa los del subway estos tickets del subway pueden usar esto o si tienes algún mapa de tu ciudad perfecto maravilloso yo tengo este mapa del mundo porque quiero hablar de los orígenes de mi familia cómo se movieron desde toda esta parte del mundo hasta Cuba hasta esta pequeñita isla se llama Cuba pues nada vamos a hacer eso 10 minutos para esto luego vamos a hacer lo que se llama drafting que es escribir poner todos los pensamientos sentimientos ideas en tu papel después sin pensar en la gramática en el spelling pueden escribir en español en inglés en portugués porque veo una portugués aquí pueden escribir en el idioma que quieran en japonés y luego sin pensar mucho en eso solamente escribir 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 pensando en esta frase que les acabo de dar maps are the eyes of the history piensen en eso cómo los mapas pueden ser los ojos de la historia ¿sí? que es maravilloso vamos a hacer 10 minutos y seguimos los 10 minutos ok vamos a poner los 10 minutos y estar en silencio ok Gracias. 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 España. ¿Y así vamos ... llegando al final ? recuerden siempre ! guardar sus libertas ! con sus apuntes ! con sus ? historias ! y volver a ella ! volver ! sí puesarsi desde u en en cuarto grado ! quinto grado¿ ! sexto grado ! pueden escribir en la computadora y pasarlo el limpio o escribir un papel y reescribirland reescribirlannya hasta que lo tengan baby limpio y organizado, sí. Me encanta. ¡Sí! ¡Wow! ¡Wow! ¡De verdad! ¡Oh, qué bien! ¡No sabía! ¡Oh! ¿Ya habías visto el programa? ¡Qué bueno! ¡Oh! ¡Gracias! ¡Muchas gracias! Sí, hacer estos programas en español me encanta porque siento que podemos ser mucho más nosotros mismos, ¿no? Podemos expresarlo mejor, podemos liberar energías. Pero en inglés, cuando escribes, también puedes tener otras emociones. Puedes viajar en otras memorias que tenemos dentro. Eso, cuando va creciendo, tiene muchas más capas y los idiomas nos ayudan a expresarlo mejor. Entre más idiomas tenemos, muchas más palabras podemos encontrar para expresar nuestro conocimiento. Les voy a leer esta canción que me encanta de este libro que siempre, siempre uso. Este libro se llama La Travesía Mágica. La Travesía Mágica. Este es un libro de Ada Elba Pérez. Son canciones y poemas para niños. Travesía Mágica. Y les voy a leer uno de mis preferidos, que es una canción bien bonita, que algún día se las pongo en las clases. Y se llama Señor Arcoiris. Más de nuevo, juntos, sí. Lo tienen en su escritorio, en sus notas que les envié. Y vamos a cantarlo juntos, ¿sí? Y con esto cerramos nuestro maravilloso encuentro de hoy, que ha sido hermoso. Oh, gracias, 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 gracias. Estoy muy feliz, muy feliz de que estén aquí hoy conmigo, de que podamos, hayamos encontrado el tiempo para compartir, para, para encontrar el momento de compartir esas pequeñas cosas. Entonces, vamos a repetirlo, ¿ok? Uno, dos y tres. Vamos a repetirlo juntos, ¿ok? Señor Arcoiris, vamos a pintar los lindos colores de la felicidad. Yo quiero agarrarme a la cresta del sol y que por el cielo me lleve veloz. Para que las nubes me digan adiós, desde su balcón transparente. Señor Arcoiris, vamos a pintar los lindos colores de la felicidad. Y vamos a hacer un inmenso pincel que pinte las alas del amanecer. Que pinte un camino de luz a través de todos los pueblos del mundo. Señor Arcoiris, vamos a pintar los lindos colores de la felicidad. Yo quiero que pintes en mi corazón tus cintas de mágico multicolor. Señor Arcoiris, que pintes amor en todas las cosas del mundo. Señor Arcoiris, vamos a pintar los lindos colores de la felicidad. ¡Wow! ¡Qué bonito! Gracias, 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 gracias por leerlo junto a mí. Gracias, súper lindo escucharlo en su voz. Oh, esto tenemos que grabarlo juntos algún día. Es súper lindo. Gracias, bendiciones. Sigan escribiendo, sigan encontrando sus historias, contando sus historias, sus propias historias. No hay mejor material que contar nuestras propias historias al mundo. Muchas gracias, bendiciones. Nos vemos pronto. Estén conectados porque en diciembre quizá haga otro taller de escritura creativa para niños y jóvenes. O adultos también porque veo que los padres también han escrito ahí. Que me encantaría que compartieran conmigo en mis social media. Si quieren, cómo les fue, qué escribieron o qué les inspiró. Y eso, me hace muy feliz tenerlos. Estoy muy feliz y muy honrada de que hayamos celebrado juntos nuestro mes de la herencia hispana. Aquí, a través de Zoom, pero con mucho, mucho color, amor y esperanza para el mundo. Gracias, amén. Bendiciones. Chao. Chao.